El matadero cosas modernas de otra vez ahora gimnasia y trabajo poco trabajo poco porque no hay bicicleta, motos, coches y todo ese volante y luego también tenemos el tiempo que no nos lleve eso estamos hoy, todo el mundo dice lo mismo hoy en donde están los contenidos en la casa de un médico de don Vicente Moratás ya los hombres ya murieron y ya te has quedado para aparcar los coches y todo esto es por lo mismo no es pena que se pierda cualquier cosa se arregla y sigue para adelante pero el que manda, manda manda el que viene bueno, hasta luego gracias por la explicación nada hombre hay que preguntar hay que enterarse de todo ahí mira como están las casas ya que nada más que se va y de la misma casa sin una higuera que es esa higuera esa es una higuera que se lo digo y han salido de ahí de la casa de la esquina esa raíz y mira, bueno y pues que la han podado la han podado el año pasado la dejamos servía hasta luego cambio y corto y y y y